¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí ran... ¿Por qué? Sé que no es gracioso, sé que no queda, pero es por el que, de alguna razón, algo me inspira, o sea, me siento inspirado a hacer ese chiste. ¿Tal vez es porque mi humor es parecido? No, no lo sé. La respuesta tal vez no la sabremos nunca, pero lo que sí sabremos, no lo sé. Es que mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases. Me duele la cabeza un poquito, me duele la verdad, ahora ya lo he dejado, tengo antojo de una cervecita, pero ya nos irrita una agüita para gargantitas. Banda, el día de ayer estuvo muy interesante, ya subí lo que era el podcast, el podcast de la semana pasada. Y también subí al canal secundario, por fin, después de mucho tiempo, he subido una canción. De hecho, ahorita estoy pensando escribir la siguiente y me falta grabar dos canciones más del disco de historias que tengo ya hechas. Estoy escribiendo una siguiente, que es la canción que va a salir junto con otro artista que tengo aquí invitado. Hoy vamos a seguir con el espíritu navideño, ya que estamos acá cercano a fiestas, todavía seguimos como por fiestas decembrinas. Así que me pondré esto. Y vamos a continuar. Nos quedamos justo aquí, recuerdo que hicimos todo lo que era el gameplay este raro de... El Capitán Ventura, no sé cómo se llama. Capitán Spirit. Llegamos, Daniel. Hace mucho tiempo que no venía. ¿Cuándo fue eso? Antes de que tú nacieras. Está chistado porque siento como la lengua rara. Deja que te arregle. A Claire le gusta que todo esté súper limpio. Me dijo que sí, ella se enojó por haberme dejado meter una bola de nieve en casa. No queremos parecer unos cerdos. Parece que fue hace mil años que jugué este juego, ¿no? Se siente como muy lejano, la verdad. Si te fueron vacaciones. ¿Y si fuera en vacaciones? O algo. Ya se nos ocurrirá algo. Ya se nos ocurrirá algo. La cámara está apuntando... Lo siento, no queremos... Hola, Claire. ¿Sean? ¿Sean? ¿Es Daniel? ¿Es Daniel? Mira a quien está aquí. Después de todo este tiempo. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Steven, mirá tu boca. ¡Wow! Es una larga historia. ¡Pobrecito! Sabes que está enfermo, ¿verdad? Sí, está bien. Dentro. Ambos de ti. Ah, son las uñas. Ay, que antojo de un tecito, ¿no? Un tecito de un cafecito, wey. Un chocolatito caliente. Te empiezo seriamente a hacerme un chocolate caliente. Pero con... Este... Con albaviscos, wey. Así bien sabroso. Ay... Se siente bien estar en una casa. Oye, ah... Esta. Oh, sí. Se siente agradable y... Que lindito. Pero tú deberías hacer algo de medicina, Brando. Pero le deberías cuidarme mejor. Oda a grabarse. Se siente suerte todo. ¿Puedo hablar contigo por un segundo? No sabía me ir bien, Letté. Ay, mierda. Tengo tanta hambre que me duele la panza. No sabía ni nada. Oh, no. Pero... A ver... Carajo. Mecina de Ronald, ¿me di aquí? Es bueno estar dentro. Por fin. Solo espero que nos déjame la noche. No es perdón. Dejame pasar la noche. Solo espero que nos déjame la noche. Me acuerdo de eso, creo que estaba en la sala, cocina, se siente tan extraño estar aquí. ¿Estás bien, cariño? ¿Quieres más té? No, gracias. Bueno, Sean, ¿Quieres hablar de...? La policía nos llamó hace unas semanas, los están buscando como sospechosos de un homicidio. ¿Y por agresión y robos en una estación de gas? Ahora, si quieres nuestra ayuda, ¿crees que le puse a ese policía en Seattle? ¡No! Es una maldita pendejada. Nunca toqué al tipo. No te enojes, Sean. Tenemos que preguntar. Solo sabemos lo que vimos en las noticias. Yo solo sé que le disparó a papá y ahora él ya no está. Y ahora él ya no está. Oh, cariño. Sentimos mucho lo que le pasó a tu padre, pero... ¿Por qué huiste si eres inocente? Me asusté. Pasó tan rápido. ¡El banano! ¡Hola! ¿Cómo estás? Vi al policía en el suelo y... Y mi papá ahí... Me asusté. Oh, yo sé. Pobrecito. Eso solo ha hecho cosas peor para ti y tu hermano. Sabes que la policía nos separaría. Tal vez para siempre. Daniel terminaría en una casa de hogar. ¿Daniel terminaría en una casa de hogar? No puedes estar seguro, Sean. No puedes estar seguro, Sean. En fin, al menos has logrado llegar vivos acá. Nos alegra que ustedes dos estén bien. No se alegra que ustedes dos estén bien. No puedo pensar lo que les pudo haber pasado. Tienes que pensar en soluciones a largo plazo ahora. Tengo intentado, lo intenté, lo juro, lo juro, pero no puedo hacerlo todo. Entonces, ¿qué son tus planes? Ir hasta México, a Puerto Lobos. Papá tiene una casa de familia allí. Sean. No puedes huir de la ley como fugitivos. ¿Cómo puedes mirar a tu hermano? Siempre están huyendo de la policía. Ustedes dos van a quedar con nosotros. Oh, Steven. Tal vez deberíamos... Después de que tu madre salga, papá nunca nos quiso en sus vidas. No puedo culpar, pero aún son parte de nuestra familia. Queremos probarlo, ¿de acuerdo? Gracias. ¿En serio? Eso es... Genial, Steven. Gracias. Está bien, pero no tenemos que establecer las reglas de la casa. Sin desorden, sin ruido. No hay servicio. No hay servicio. Las reglas más importeantes. No llaman la atención aquí. Beaver Creek es un pueblo pequeño. Y entrometido. Y entrometido. ¿Nos podemos quedar? ¿En serio? Genial. Ay, Sean. ¿Adivina qué? Hay una gran maqueta de tren arriba. Hey, deberías estar descansando, jovencito. Sí, 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 sí. Pero ya parece estar mejor. De todos modos, Daniel y tú se quedarán aquí. Al menos hasta que Daniel esté mejor. Vamos, ¿qué pasa después? ¡Daniel es un amor! Entonces, apuesto que tienen hambre. Déjenme prepararles algo. ¡Bien! O sea, estoy casi seguro que la abuela lo va a entregar a la policía eventualmente, pero... ¿Cómo te sientes? ¿Por qué tengo la cámara tan abajo? O sea, yo creo que la abuela nos va a entregar eventualmente, pero... Mejor es aprovechar ahorita y comer todo lo que puedas. Super Lobo. Mucho mejor. Es agradable y cálido aquí. Y la comida, rica. Claro, se siente bien. Se siente mejor. Te ves cómodo. Sí. Amo esta cama. Gracias, abuela. Gracias, abuela. ¿Qué? La temperatura bajó. Estoy mucho mejor ahora. Ahorita tomársela con calma. ¿Qué tal si rezamos y damos las gracias? Es como... ¿Un cuento de hadas? ¿No? Sí. Sí. Bueno, similar, sí. Excepto que la historia viene de... Allá arriba. Oh, Dios. ¿El cielo? ¿El cielo? ¿Estamos listos para orar? Solo sigan mi ejemplo. Sí. Sí. Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. Necesitamos toda la ayuda posible. ¿Puedes pedir que bendiga a mi papá? Y a mi papá. 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 Y a ti abuelo. Y a todos los demás. Oh, Dios mío. ¡Ay, mi vida! Gracias, Señor, por traer a Sean y a Daniel a nuestra casa. Cuida a Esteban y el champiñón. Por favor, damos la fuerza para superar las adversidades del pasado. Y las pruebas para venir. ¡Amén! 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 O sea, no es que sea religioso, pero ok. O sea, la persona está haciéndolo por bien. Es por ejemplo, yo soy una persona... Es hora de dormir. Es hora de descansar un poco. Aún lo necesito. Yo soy una persona... No te preocupes. Estamos demasiado cansados. Buenas noches. Y hoy... Gracias de nuevo. Buenas noches, abuela. Buenas noches. Buenas noches, abuela. Ah, decía. Yo soy una persona atea. Pero, o sea, si te dice... Este... Que Dios te bendiga, wey. Lo más cordial que puedes hacer es responder Dios te bendiga igualmente. O sea, aunque tú no creas, no es como... Ah, yo no creo en Dios. Porque, wey, o sea, es la forma de esa persona. Y un baño. Muy cierto. Además, ya no apestas. Como sea. Bueno. Claire parece muy cariñosa. Claire parece muy cariñosa. Y bueno. Creo que Steven también. Espero que estemos bien aquí. Creo que sí. Lo más importante es que tendremos tiempo para estar mejor. Sean. ¿Estamos en la sala de mamá? No, no creo que sea el cuarto viejo de mamá. No, no creo que sea este. No por lo que recuerdo. Pero ha pasado un tiempo. ¿Podríamos verlo mañana? Tal vez encontrar alguna de sus cosas. ¿Por qué querías hacer eso? Solo que no sé nada de ella. Daniel, entiendo. Pero tenemos que concentrarse en dónde estamos ahora. Y a dónde vamos. Mamá nos abandonó. Tomó su decisión. Tenemos que tomar la nuestra. Y no podemos seguir dando marcha atrás. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Supongo. Oye. Has mejorado mucho con tu. Bueno. Ya sabes. Me preguntaba. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Concentro y... Solo pasa. ¿Le duele? Espera ¿Te duele? No Aunque me pica mucho Lo siento En fin Recuerdas las reglas, ¿verdad? No queremos que Claire y Steven empiecen a hacer preguntas Lo sé, lo sé No muestres, no cuentes Solo ten eso en cuenta ahí Todo debería estar bien Sleep tight Duerme bien Pequeño lo ves, ¿no? No 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 un dios voy a dormir todo el día en esta cama pero estoy demasiado hambriento es genial que claire sacara esto para nosotros papá se ve como un ganador en esta imagen es bastante bueno hasta ahora me encanta que Steven solo tiene libros sobre crímenes y trenes que hay ratones intrínsecos ah foto de papá pañuelo caramba extraí esa cachorrita de mugre ni siquiera sé cómo luce bieber creek no tenemos permitido salir y con razón realmente no puedo creer que en realidad hayamos pasado un mes allá fuera solos y hayamos sobrevivido me parece debería tirar también no me animé a hacerlo hasta ahora no teníamos suficiente dinero para sobreviver todo el mes así que tuve que robar algo de comida en ciudad más allá hasta me revisé los basureros tiene como 10 años así que saben a polvo pero es una buena excusa para dejar tomar descanso y maternidad no alejado a veces te extrañamos papá recuerdo de brody la hoja necesita afilarse pero sigue siendo una herramienta útil pipa de marihuana nota de yen le encontré uno en los cuartos finalmente tengo tiempo para leer night the forest cucharas puerto lobos ya podríamos estar allí si no fuera por el entrenamiento del poder de daniel condones me pregunto si nuestra casa convirtió en una atracción local después de los eventos no estoy seguro de poder volver allí algún día probablemente lo mejor que encontré que encontramos en la caja y en la casa vieja escucha esa es toda la comida que nos queda para el camino a bieber creek obviamente no será suficiente me pregunto cómo será brody ahora y a dónde debería visitar su blog apenas pueda se no se lo volverá a daniel tiene que aprender cobija ravioles todo lo viejo ese todo nos mantendrá seco si empieza a llover o nevar mientras viajamos croco disc space cuba oh bien pinche aterrador demon blondie se parece a mi badass no me creer que en realidad hemos gastado un mes por ahí a ver si ya lo leímos fuck sorry pap lo siento cachorra frío ardiente tuve que cargar a daniel por más de 3 kilómetros daniel se tuvo a ayudarnos qué pasa con estos tipos dan está mejorando está comiendo como un caballo supongo que eso es bueno he estado pasando mucho tiempo con c y s bastante rara después todos estos años andan puntitas para no hablar de seattle o de karen se hacen los desentendidos falta de respeto the elephant in the room cool esta muy es muy buen artista hay un enorme elefante que nos sigue a todos lados el rey no se hizo el 12 de 2016 el dibujo de de este de sean y el dibujo de dan rey no rules discreción no salir de casa desconexión usar el teléfono internet tres diarias tareas para daniel jaja buena suerte con eso claire super aburrido agradecido de estar aquí pero necesito salir debo pensar en lo que se viene después no hay calma para los malos ay no no There's no shield for the weak eh oje curioso diseño ah joder Actually spent residential ra ass Elson ha sobrevivido. Bastante malo. Tania se ha entrenado su precisión con estos. Ah, MC Simple, déjame, siento. Ahí está. Listo, me cajeron en esta postura y ya me senté bien. Gracias, Claire, pero... ¿De qué me pondré esas cosas? Es un recuerdo genial de nuestra cabaña secreta en el bosque. Claire quería tirar nuestra ropa, pero... La convencimos de que coserla y lavarla. Bastaría. Muy bien, ahora tengo permiso de salir. Daniel sabe cómo sacarle juguetes a la abuela. Sí, merece ser consentido. ¿Ya no falta mucho? No, ok, vámonos. Sean. Sean. Sean, por fin. Sean, ¿estás despertado? Sean, ¿estás despertado? Ya quiero estar en desayuno, así que... Baja con esto, listo. De acuerdo. Me alegra que se llueven tan bien. Daniel es definitivamente el ideal grandson. ¡Tenemos que! ¡Estamos tarde en desayuno! Sí, pero vamos a asustar a los pasajeros. Pero vamos a asustar a los pasajeros. ¿Qué hay? Ah, mira quién está aquí. Pero ya que se va demasiado tarde para el expreso a las 9.15. Está bien. Está bien. Voy a tomar el siguiente. ¡Bardina después del desayuno! ¡No llegues tarde esta vez! No, no llegaré. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Mierda! Yo rompí esa cosa hace como... ...10 años. No puedo creer que lo hayan arreglado. Y quedárselo. Habitación. Es mejor no husmear aquí. No les va a gustar. Estos errores de que llegamos aquí. La verdad, no me importa. Carajo. Vamos a lavarnos la cara. Me pica la cabeza. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Cómo se revivimos por semanas sin agua caliente? ¿Pasa dientes? Antes se daba la arma de los dientes. Igual que Daniel. Ahora no me cansa la pasta de dientes. Vi unos dientes allí hace unas noches. Me preguntan si son de Claire o de Stephen. ¡Wow! ¡Vaya! De verdad nos abastecieron de ropa para invierno. Espero nunca tener que asustarme una barra para cagar. Tienen tantas pastillas y cosas de tomar. Es increíble cómo todo está limpio y ordenado aquí. Ah, cierre. Mucha diferencia a mi última casa. Pues vamos abajo, ¿no? Vamos abajo, ¿no? Vamos, Comón. Vamos todos allá. Vamos a la obra. Ok, vamos para acá. Vamos sin besos. Oh, Dios mío. ¡Mira quién está! ¡Despierto! Si, ya has dormido. Es mi cama. Se siente como una almohada. Como una nube. Pues... No hay nada interesante aquí, así que vamos a pegar. Puedes sentarte, Sean. ¿No tienes hambre? O sea, sí, pero... Steven no quiere que estemos aquí cuando él no está. Dios. La comida de Claire huele tan rico. Me muero de hambre. Mmm... Mmm... No me está dejando ver mucho. Sí, pero... No, creo que ya no hay nada. Sí, vamos a desayunar. Daniel. Mmm... No, no. Es hora de desayuno. ¡Hola, hola, Itaquitos! ¡Todo aquel que piense que la vida es así! ¡Quieres saber que no es así! ¡Que la vida es una hermosura! ¡Y hay que vivirla! ¡Oh, qué bien! ¡Piense que él se solo no está mal! ¡Que tiene que saber que no es así! ¡La vida y momentos malos! ¿Tienes ayuda o... Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que no veo vivir cantando. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Está bien, está bien. Está terminando de jugar, tuvimos una entrega urgente con los pasajeros, pero la locomotora se abrió. Sí, tiene que ir directo al taller, tiene que ir directo al taller. Nada detrás de la cocina, recuerda. Entendido, jefa. Entendido, jefa. Ah, joder. Entendido, jefa. Sí, tiene una voz normal, pero como un poquito toquecito para como que la cansada de lo viejo. Oh, llante. Él va a arreglar sus trenes, pero no me cocina. No me cocina, no me cocina. ¿Qué es eso? ¿Y es suficiente? ¿Todo bien? Como usual. ¡Eso es la mejor cocina de todos los tiempos! Es como si te acercas a este nuevo país, después de todo. Es agradable. Sí. Es bueno estar alejado de todo. Se siente como si fuéramos únicos de aquí. Bueno, eso es exactamente por lo que vamos a celebrar. Se siente seguro. A diferencia de la gran ciudad. Entiendo. Me gusta. Es agradable aquí. Bueno, Dios, débil día. Te verás bien con nuestros vecinos. Tratamos de echar una mano. ¿Cómo a Charles, el vecino del lado? ¿Cómo a Charles, el vecino del lado? Perdió a su esposa y... Las cosas han sido difíciles para él y su hijo. Oh, Capitán Spirit. En Seattle, él siempre estaría perdido. Pero aquí todos estamos cuidando. ¿Qué edad tiene su hijo? Creo que tiene tu edad. Oh, genial. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué pasa ahí atrás? Nada. ¿Qué pasa, Daniel? Oye, ¿qué pasa, Daniel? Pensé que Steven comía rápido. Hey, grandmother. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quería preguntarte algo. ¿Acerca de ese cuarto cerrado con llave allá arriba? Te dije que no hay nada que decir. Nada que ver ahí, Daniel. ¿Entonces por qué estabas ahí en esta mañana? ¿Entonces por qué estabas ahí en esta mañana? Porque hay un montón de chatarra vieja. Y no es seguro para ti, ¿de acuerdo? A ver, niño, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jensi? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bonito? ¿Todo correcto? ¿Por qué no vas a explorar afuera? ¿Por qué no vas a explorar afuera? Se nota que estás mejorando. Tengo un poco de aire fresco. Espera a ver, Sean. Y luego, mire. No le hemos ruido. Lo prometo. Quédate en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Tal vez decirle que este era el cuarto de Karen. Es solo un cuarto ahora, Sean. Es solo un cuarto ahora, Sean. No hay nada que ver. ¿Por qué cerrar con llave entonces? ¿Entonces por qué cerrarlo con llave? Se siente como si estás escondiendo. No hay secreto. No queremos seguir adelante con nuestras vidas, Sean. Así que nadie va a entrar al cuarto, ¿de acuerdo? Así que nadie va a entrar al cuarto. Está bien. Lo digo en serio. No importa de todos. Está bien. No importa. Ella nos dejó de todos. Sean. Ella nos dejó a todos jugando con un abarico mientras las vidas extrañan. Tienes que respetar mis reglas estando bajo mi techo. ¿Está bien? Por supuesto. Siempre. Ahora es mejor que vayas a buscar a tu hermano. Hay un cobertizo con algunos juguetes viejos afuera. Creo que Steven tiene la llave. Daniel se va a emocionar. Gracias. Pues es que está como suelto. Entonces me puse como que a repararlo como lo tengo acá al lado. Que es con lo que me refresco para no gastar en aire acondicionado. Entonces es como que me puse a jugar con la tapa en lo que lo estoy. Como que componiendo por decirlo de alguna forma. ¿Qué juegos, güey? ¿Qué onda, Shura? Bienvenido. Estabas jugando un rato de Life is Strange. Ya no tocando lo que vamos. Me pregunto dónde tomaron esta foto. No pareciera que Shura son. ¿De dónde es esta foto de ustedes en la playa? ¿Lo creas o no? Fuimos a Hawái con dos tíveres. ¿Me encantó? No, esto es genial. No, esto es genial. Pero imagínate surfiando. Bueno, era demasiado paraíso para ti. Creo que si bien podría haberte quedado allá. Papá dijo que Puerto Lobos era un mini paraíso. Claro que diría eso. Ah, pero no significa que ustedes vayan a ir. Ya veremos. Sí, de hecho, la verdad de este juego me está gustando porque no conocía absolutamente nada. O sea, absolutamente nada. Entonces ahorita que lo estoy jugando es como de que, ok, listo está cool. ¿Qué padre que Claire pinte sus pequeños lienzos. Cálmate, Picasso. No lo entiendo. Es que como que falta algo acá por eso no se ajusta del todo. Pero ya lo checaré después. Vamos a proteger la bondad de tonta. ¿Qué haces real? Tú debes estar en la escena. Odernar. Pronto volvere. Por cierto, sí es cierto. ¿Cómo vas con las cosas del canal, Shura? Cuéntame, cuéntame. ¿No suena el cielo? Coco, champiñón. Es como una alacena. Escuché a Claire ensayar algunas canciones. Con el navideño, Beaver Creek. Canta toda la familia. Pasteles, se más. Tena a rompo y más profesional profesionales. Sí, renal y Cuba, Cuba. No puedo molestarme. Ya no me siento cómoda hablando de todo esto. Esta... Oh, esta se ve bien. Siempre he querido armar uno de estos, eh. O sea, preguntar a Claire. Sean, ven rápido. ¡Mira ese pescado! ¡Hablar! ¡Hola! Claire, tengo a ver a ver qué. ¿Qué tienes en mente, Sean? ¿Qué pensabas de mi mamá? ¿Qué pensabas de mi mamá? Puedes decirme, no me voy a enojar. Bueno, tu papá era... Él era una persona inusual. Eso es todo. Eso es todo. Es decir, sé que ustedes realmente no se llevaban bien. Eso es lo que... De manera muy diferente a nosotros. Era latinoamericano. Nosotros somos blanco. Le gustaba remarcarlo. Haciendo como de que nosotros... Nosotros venimos aquí a colonizar. O sea, la gente blanca realmente nos sirve. ¿Intentaste...? Ojalá lo hubiéramos hecho. Tenemos puentes que no puedes cruzar. Por ejemplo, los puentes del río Bravo que conectan Estados Unidos y México. Están cuidadosos de los demás. Es todo lo que me hubiera querido. Estás muy amable de tu parte, Sean. Gracias. Gracias. ¿Cuánto tiempo has casado? ¿Cuánto tiempo has estado casados? Oh, Dios mío. Perdón, Amida. Pero una buena amiga. Casi 40 años. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es más de la doble de mi edad. Es más de la doble de mi edad. Estaban casados durante el cambio de siglo. ¿Puedes decir por hacerme sentir más vieja? ¿Sabes que debes tener una novia o...? Ah... Casi. Casi empezaba a salir con... ...una chica. Pero, creo que... ...pero... ...no más. No entiendo. No entiendo. Lo siento, cariño. No es justo que tengas que lidiar con esto. Las cosas van a cambiar. Espero. El funeral de papá... Eh... El funeral de papá. ¿Sabes algo sobre... El funeral de papá? Como funeral. No pudimos llegar a tiempo. Pero enviamos flores. Lo siento, Sean. Está bien. Solo quería asegurarme de que alguien se haya ocupado de él. Espero... ...puedes visitarlo en algún momento. En algún momento. ¿En algún momento? Sí. Sí. ¿Y finalmente sobre su tío? ¿Qué es la historia con tu vecino? ¿Charles? Oh... ¿Charles? Bueno, comenzaría a ser un entrenador de baloncés. No tengo que mudarse aquí después de la muerte de su esposo. Todavía tiene un trabajo en el patio del ferrocarril. Bueno... Voy, voy, voy. Vamos a estar recuperando. Wow. Es decir... Eso es triste. Tratamos de echarle una mano. Estar pendiente de su... ...problema con la bebida. Pero su hijo Chris es un angelito. Creo que él podría ser una buena influencia para Daniel. ¿Qué onda? La E3. ¿Cómo estás? Y no siempre soy el mejor modelo a seguir. Ok. Pues nos vamos. De nada. Ok. Vamos. Vamos a hacer el resumen. Pero antes veremos el acuario. No he visto ningún pez de verdad aquí desde que llegamos aquí. Ok. Ok. Primero voy en orden. Estamos jugando ahorita Life is Strange 2. Es la continuación de la historia de la tipa que pudiera ser el tiempo. Aquí lo que pasa es que este niño tiene poderes psicoquinéticos. Y controlamos al hermano. Al parecer... Y en resumen lo que ha pasado desde el principio de la historia ha sido de que... Este... Ok. Ellos dos vivieron una vida tranquila. Él iba a ir a una fiesta. Había pedido a sus papás. Había platicado con su papá. Era un papá muy chido. Muy verga. Muy buena onda. Vamos a recoger el juguete. Dios. Le dije que no dejara regar los juguetes. Este... Y en el incidente, el vecino de ellos, que era un blanco racista, ataca al hermano de él. Y pues... Como lo ataca... Este... Pues él sale a defenderlo, pero el vecino se da un mal golpe al caer y se lastima la cabeza y queda noqueado. Cuando... Llega la... Llega la policía. O sea, bueno, estaba pasando la policía por acá. Ve esto y piensa que lo habían matado. Entonces se empieza a amenazar a los niños con una pistola. Ah, esto sería cool. Ah, él es dibujante. Empieza a manejar a los chicos con una pistola. Sale el papá y el papá al decirle que se calme, el policía racista le dispara. Lo mata. Y entonces... Entonces... El niño despierta los poderes y ataca a todo mundo. O sea, y destruye la postrulla y mata al policía. Entonces cuando él se despierta y ve todo esto... Este... Pues él... ¿Cómo se llama? Él sale huyendo con su hermano. Es un placer verte dibujar. Son mexicanos, güey. O sea, es que el problema es que son racistas. O sea, estos güeyes son mexicanos. Entonces... Pues realmente como que se lo tomaron... Este... Mucho de que... Pues realmente él es... O sea, él les iba a hacer daño. Y pues... Realmente no. No. Bueno... Después de hacer esto... ¡Joder! Después de hacer esto... Pues ya ellos salieron al bosque. Salieron al bosque y cuando... Y se mantuvieron ahí... Llegaron a una cabaña donde lograron conseguir ciertos alimentos... Pero pensaron que se lo estaba robando. Entonces... Falta el Spanglish. Ya han hablado Spanglish bastante durante esta serie. Tampoco es como que pueda ser mucho... Porque pues... Yo hablo español. Yo soy mexicano. Así que... No es como que pueda agregarle mucho a... Este... ¡Aaah! Es que me encanta. Me encanta cuando hace eso. Este... Eh... Se metió con un problema de una tienda... Donde pues al final otro sacó los poderes... Y logró noquear al otro. No mal. Este... Pues... Ya después ellos llegaron a cabaña abandonada. Ah, bueno. Consiguieron a alguien que los ayudó. Que... Se parece mucho al chocolatero. Este... Eh... Los ayudó a... A... ¿Cómo se llama? A escapar de ahí. Porque pues el otro vato lo quiso hacer daño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya! Mira todos esos adornos. ¡Está genial! Mira. Exalio a mi papá y su tonto... Acento de Santa Gringo. A ver las románticas. Eh... Pues entonces ellos fueron a una cabaña... A adoptar de un perrito en el camino. Princesa de la pasión. Escapar al placer. Híjole. Híjole. ¿Clar le lee todo esto? Tiene un equipo genial, pero... Solo ven programas ahorridos y noticias por cable. Le quise comentar a Daniel programando por un tubo. No. Aún no lo descubren los policías. Ni siquiera se necesita. Eso es un lujo. Este... Entonces... Pues ellos ahorita están acá... Y llegaron a la casa de sus abuelos maternos... De la mamá que los abandonó. So... Este... Pues ahorita... Estamos aquí en esta casa. Estamos en un lugar llamado Beaver Creek. No puedo creer que Stephen haya pasado toda su vida construyendo esto. Es... Es un... Verdadero artista. Siempre he querido armar uno de estos. Creo que me encantaría tener un lugar donde tuvieras tres a modelo. No soy como que el mayor fan, pero ahorita están chidos. Me parece saber algo que no he visto. No. Ok. Este... Ok. Entonces ahorita están acá. Y... En el gameplay pasado que hicimos de esto... Nos mandó a jugar un juego llamado Capitán Spirit. Que es un niño que cree que tiene poderes... Eh... Porque vive en una fantasía de superhéroes. Y al final de la historia... Eh... Es salvado por ellos dos. Entonces... La verdad... No tengo idea... De qué es lo que va a pasar... Ahora. Hasta aquí nos quedamos. Ahorita estamos en casa de los abuelos. Los abuelos están como que entre llamar a la policía y ayudarlos. Y... Yo tengo que buscar dónde salir... Por aquí no es... Oh... Pero por aquí no ha estado... No sé cuándo Daniel podrá volver a la escuela. Pues llegando a Portolobos. Esto es divertido en vez de cuándo, pero... Aburre cuando es casi todas las noches. Vamos a guardar. Vamos a ayudar a recoger. Hay que ser buenos nietos. Te veo esta noche, amigo. Y en sí, ahorita... Se supone que es la historia... O sea, son básicamente... Historias narradas. ¿Cuál es el punto de tener tantos platos? Siempre me lo he preguntado. O sea, como que coleccionan valijas... Pero bueno... Está cool, creo. Ahora puedo ver algo que no había visto por acá. Tomar eso común, no. ¿Puedo salir? ¿Ese es el patio tercero o no? Intuyo que tengo que ir arriba. Ponerme un suéter y salir, ¿no? O sea, si entré acá... Pero no vi si podía ponerme un suéter. Puedo ir, cariño, una pregunta. Dime, Jenshi. Pues... Es que si lo activo se va a romper. Estoy casi seguro de eso. Oh. No sé por qué los codos churricos me estresan así. No sé por qué los codos churricos me estresan así. Ajá, ¿coleccionaría qué? O sea, tengo una colección de cosas en sí. Colecciono figuras chiquitas. Y shots. O sea, vasitos de shots de diferentes estados. Es como que las dos cosas que colecciono. Es extraño volver aquí. O tipos de shots. Me gustan los shots. O sea, no tomo tanto últimamente realmente. Creo que Steven se ha un poco raro a veces, pero... Se preocupan por nosotros. No tomo tan seguido últimamente, pero... Realmente, esos shots... Es como de que tengo mi colección. Esas están abajo, porque pues acá arriba serían en peligro. Ya que me mude, eventualmente me los voy a llevar. De hecho, por ejemplo... Creo que aquí tengo que tener, por ejemplo, otro de mis shots. Si no, es que ya lo bajé. Que es el shot de calavera. Estamos a salvo. Uy, piernas. ¡No! ¡Me van a censurar! Me siento como el gobernador de... De este, de... ¿Cómo se llama? Ey, ¿tú qué pedo? De Nuevo León, el de... ¡Estás enseñando mucha pierna! Sí, ando en short. Ando en short. No, no ando. No, juro que no ando en calzones. Ando en short. Ah, no lo hago con Steven. Creo que... Creo que he visto un buen asistente. ¿Puedes pasarme el pegamento? El arma está detrás de... Ah, sí, claro. Vaya. Cuidado. Lo siento, lo olvidé. Esa cosa no es muy estable. Ah, está bien. Lo siento. Es mi culpa. Tu abuelo me lo sigue recordando, pero... Soy un viejo, el gasán. Oye, ¿puedes cerrar la puerta? Quiero ver un momento contigo. ¿Alguna vez has probado el sexo gay? Es el cambio de corriente, claro. Pasa todo el tiempo. Ahora, nieto. Escucha, eh. La verdad, tu abuela ya no me excita. Me excita más, Daniel. ¿Sabes de lo que estoy hablando? No. Ah... Son los abuelos, güey. Y él me mostró más compasión que la abuela. Sí, lo sé. Pero... ¿Cómo diablos es eso posible? Es decir, él puede... Bueno... Tú sabes más que yo. No, no realmente. Comenzó en Seattle después de que... Todo pasó. Ojalá pudiera explicarlo, pero... Es así ahora. Y tenemos que vivir con eso. Realmente no sé qué pensar. Necesita ver a un médico. O algo. Entonces probablemente no lo volvería a ver. Sí, entiendo. Él te necesita. Más que nada en este mundo. Por cierto, mantengamos esto entre nosotros, eh. Claire tiene fuertes creencias de que el amor homosexual está mal. Ella no es lo que quería. Ella adora a Daniel. Pero no de la forma en la que yo lo adoro. Solo quiere que ustedes estén seguros y sean felices. Lo que trato de decir es... Dile que vaya a mi amistad en la noche. Tal vez deberían quedarse aquí con nosotros. Sé que plenaran ir a México, pero... Puerto Lobos. Tenemos una casa en Puerto Lobos. Papá quería volver ahí. Los chicos mexicanos huyendo. Eso no será un secreto por mucho tiempo en Beaver Creek. Los Estados Unidos. Es tocar con nosotros. ¿Qué tienes que pensar en tu hermano? Su futuro. Todas esas cosas. Es demasiado peligroso para nosotros. ¿Qué nos quedemos aquí? Ok, ahorita abajo porque ahora sí tengo. Y también para ustedes. Es peligroso estar viajando así. ¿Es que tu padre hubiera querido esto para sus hijos? Es diferente ahora. Claro que no. Pero todo es diferente ahora. Lo sé, lo sé. Bueno, solo piénselo. Pero no te tortures. Lo haré. ¡Me torturaré! Claire dijo que tenías las llaves de pubertizo para el rollo. Él dijo que tenías las llaves de pubertizo para el rollo. ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Disfruten del sol! ¡Luis Miguel, claro, por supuesto! ¡Cuánto calienta el sol! Y tengo cuidado con este cobertizo. Debe ser un desastre por dentro. Gracias. Gracias. Es buen abuelo para ser un pervertido pedófilo. Ok. Chicos, voy a bajar un segundo porque me pidieron un shot. Voy a bajar un segundo para buscar lo que te voy a tomar para el shot. No tardo absolutamente nada. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pidieron es segura. Pero toldesto, que no, 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 no. Es un chochito de cerveza, pero es un chochito. Listos, chicos. Ya cumplido. Podemos continuar. ¿Por qué tienes una bol de discoteca? ¿Hacen fiestas y esas cosas? No, es un recuerdo. De hecho, conocí a tu abuela durante una noche de disco, aunque no lo creas. Claire me dijo que ustedes han estado casados por unos 40 años. Así tiene que sentirlo. Tiene sentido. Ay, eso fue hace mucho tiempo. Pero nos matemos juntos en las buenas y en las malas. Bueno, eso es genial. Bueno, ya no me he chapado a la antigua, pero... Claro que haces como debería ser el matrimonio. En eso tienes razón. Oh. Oh, me encontraste eso. Yo me olvidé de... Está bien. ¿Sí? Sé mucho que la vi. Me gusta echarle un vistazo de vez en cuando. ¿No te duele? Sí, pero... Sigue siendo mi hija, ¿sabes? No puedo probar lo que hizo, pero... Creo que lo entiendo. Bien. Bien. No. No. Yo no. Lo siento, Sean. Por favor, no. Por favor, no digas nada a Claire sobre esto, ¿de acuerdo? No te preocupes. No te preocupes. No lo haré. Steven sure digs his hobby. No, Steven, nada más el pasatiempo. No, Steven. No, Steven. No, Steven. No te preocupes, Sean. Lo siento, Sean. Si no se soñan sus juegos y sus sitios web. Pero créeme, un descanso en todo eso solo puede... ...hacerles bien. Ya sabes, es más seguro así. Sí, sí. Lo sé. Sí, sí. Lo sé. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Eres tú? Sí. Sí. Era muy raro cuando me retiré. El alcalde vino a felicitarme en persona. Es muy genial. Sí. Es genial. Sí. Realmente fue un gran día. Ojalá hubieras estado allí. Vamos. Ahí estás, Sean. ¿Tienes la llave? Oye. Tengo que salir a hacer algunos mandados. ¿Puedes hacerme un favor? ¿Sabes usar una lavadora? Desde que tenía ocho ¿Puedes meter tu ropa y tu hermano después de la próxima carga? Están en el baño de la casa Totalmente Sí No hay problema Gracias por mucho Seguirá de seguir ordenando sus cosas también Es bueno para la salud mantener la casa limpia Daniel, ¿verdad? Y recuerda, por tu propia seguridad, no hay miedo y no interés Por su propia seguridad, sin teléfono ni internet Lo sé, lo sé, reglas aburridas No te preocupes, Claire Oye, Daniel Tienes cosas para qué hacer Oh, no, estoy ocupado Ocupado ni madres Ven aquí La madre se fue Dios La madre se fue, la madre los abandonó Tengo que lavar la ropa primero Tengo que lavar la ropa primero Tiri-tiri-tiri Tiri-tiri No lo sé Realmente tampoco lo han explicado todavía en el juego Nota Como siempre con Claire No podré decir si esto es lindo o mandón Querido esposo, si lavas la ropa Sigue estas reglas simples No mezclas blancos y colores Nunca, usa una taza de detergente Caja roja para cada caja Si lavas mi ropa, usa el ciclo delicado Para que no olvides nada más de mi ropa Con amor, tu esposa Ok Daniel, ¿dónde putas estás, güey? Hola, ¿has visto a Daniel? Está escondido en algún lugar Estoy huyendo de las tareas No puedo entenderlo Lo siento, Sean, él no está aquí, lo juro Ah, sí, bueno Nada más que el hijo de la papaya se haya subido Este es divertido de vez en cuando Pero, no, ese no era Era el papel Claire dibuja bastante bien Oh, o sea Supongo que es de familia Si era lo que iba a decir O sea, dibuja muy parecido a como dibuja él Ha de estar No Daniel, joder Vamos a ver si está debajo de la cama Joder, Daniel Al próximo te voy a mandar a tu A tu abuelo a buscarlo ¿Vale a tu abuelo? ¿Vale a tu abuelo? Sé que estás ahí Sé que estás ahí ¿De atrás de ti? ¿De atrás de ti? Sí, muy divertido Sí, muy gracioso No más esconderte Serio Ok, ok, ok ¿Qué quieres cargar? Limpia el desastre de tu cuarto Y yo me cargo la ropa sucia ¿Está bien? ¿De nuevo? Siempre tenemos que limpiar todo Daniel está haciendo el helicóptero del alba Olvídalo, de acuerdo Genial Gracias, Sean Como que me dieron unas ganas extrañas de ver también High School Musical Ahora terminando En lo que hago la miniatura Y descargo esto Bueno de hecho también voy a dejar subiendo el video de lunes Porque si no se va a olvidar Este Y Como lavo la ropa Oh tengo que arreglar primero el cuarto Está haciendo el helicóptero Ah creo que va a ser primero Arreglar el cuarto Como realmente aquí Él no tiene un poder Daniel se ve como un matón con su nueva pijama Vamos a levantar el desorden Gameplay mechanics It's not Vamos amigo Puto todos estos juguetes a la basura Pero la próxima vez que me abandones Tal vez lo haga No siento O sea en cuanto a gameplay Gameplay tampoco es como que tampoco tan 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 cabrón por lo mismo O sea porque realmente es como de que El juego no No puedo lavar la puta ropa A menos de que sea pendejo Es que creo que sea pendejo Si Vamos a guardar el papel Yo creo que sea pendejo Porque tengo que ir a buscar al baño Bueno ya tengo que No sabía que eres un artista Yo no soy un artista O sea bueno Soy artista músico O sea yo soy músico No soy Artista dibujante Esa es Shari Y como no He hecho He hecho varios A varios Streams de Conciertos Cuando Antes de sacar el disco El disco de historias Voy a Este Voy a hacer otro de eso Dibujante No ¿De dónde lo sacas? No Por eso Por eso O sea me refiero De que o sea La carrera de arte Suele ser más orientada A la parte de artes Plásticas O artes manuales En mi caso Es más artes Vocales O sea Doy unos orales De No necesito Oye es que el sexo oral Es un arte ¿Cuántos programas Tiene esta cosa? De acuerdo Ah si está bien Ya Ya ahora si no podemos ir Daniel ¿Estás listo? Podemos salir Ahora Ya podemos salir Ya podemos salir Si espérame Me recuerda a la cabaña Lo explicaron Todo Cuidado con la manada Pues es como las disciplinas Por ejemplo Está En el caso Por ejemplo Lo que es el hip hop Te enseñan De que El hip hop No solo es el rap Vaya Se ve impresionante Niño suertudo El hip hop Engloba las disciplinas El break dance El graffiti El Beatbox Y el rap ¿Qué pasa? Congelado Obvio Sean Mira Oh Hazle ¿Crees que tiene poderes? Sí Capitán Spirit Lo más que no se guardó La partida anterior Así que no trae Lo que traía puesto Hola 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 No creo que él tenía esta voz ¿Vieron eso? ¿Ver qué? ¿Ver qué? Acabamos de llegar ¿Estás bien? Ah, sí Ah, yo tampoco vi nada Ah, yo tampoco vi nada Oh, oh, oh Bueno, solo me caí En la nieve Y papá dice que soy un poco torpe ¡Qué buena camisa! ¿Cuál es tu perra de bonito? Me encanta Power Bear Power Bear Oh Oh Deberían verlo Oye, eso es genial Chris Los abuelos Si, son nuestros abuelos Ya veo Ya veo Nos traes unos pinches zapatos puestos Lo siento amigo Vamos a llevarte adentro Está bien papá Gracias chicos Si Claire pregunta Díganle que todo está bien Claro No problema Bien Nos vemos alrededor Gracias chicos Nos vemos Daniel ¿Ya te olvidaste por completo de las reglas? Lo siento Sean ¿Querías que lo dejara caer? ¿En serio? No tú Hiciste lo correcto Pero escúchame No podemos dejar que nadie sepa Tenemos que ser discretos aquí Tiene mi edad Por eso que hubieras hecho exactamente lo mismo No te enojes No estoy enojado amigo Ya pasó Daniel Recuerda que nos estamos escondiendo Así que no habrá entrenamiento Ni mostrarás tu poder A partir de ahora Te quedas conmigo todo el tiempo ¿De acuerdo? Que buen par son esos dos Chicos lo voy a tener que dejar ahí Porque yo mañana tengo que levantarme muy temprano Tengo que ir a buscar a A Andy Andy Goma Ya lo han visto por acá A la central mañana temprano Entonces Pues tengo que levantarme por ahí De las seis y media de la mañana Ahorita nada más voy a dejarles Les voy a dejar subiendo el video de lunes Para que ya lo tengan tempranito Listo ¡Un Evangelion! ¿Cómo lo descubrieron? ¿Qué cosa? ¿Qué descubrieron? La mañana siguiente Estoy con los vecinos ¡Mierda! Este niño nunca escucha Ok Creo que es un buen momento para dejarlo Vamos a avanzar un poquito con la historia Y vamos a seguir acá Nos vamos a quedar hasta la parte ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo descubrieron? Los poderes del hermanito Ok El hermanito no sabía que tenía poderes Hasta el momento de que O sea Como que fue como que teniendo Como tipo rage Como que es como que ese momento En el que explota Y como son poderes títicos Hace como una onda de explosión Pero él no se da cuenta De lo que hace Hasta después Donde él está viendo Y él le cuenta Lo que pasó de su papá Bueno él lo ve Entonces él empieza a sacar Todos sus poderes Así súper encabronado Ya teniendo los poderes Ya no se cuenta Que existen los poderes Bueno Empiezan a practicar con ellos Entonces ya ahorita Más o menos Tiene cierto control sobre ellos Pero chicos Lo vamos a dejar por acá Vamos a hacer una raid Vamos a ver quién está ahorita En vivo Está Pocón Está Cathy Demons Vamos a hacerse la Cathy Cathy Demons Tiene más vistas ahorita que yo Pero Las vistas siempre ayudan Cualquier ayuda es buena Chicos Nos vamos a ver Chance mañana Si no nos vemos mañana Les prometo que el martes Nos vemos Este Pero Nos vemos Los quiero un chingo Vamos a mandar La Raid Bye chicos Nos vemos el día De Mañana Y si no nos vemos mañana Nos vemos el martes Que técnicamente sería mañana Nos vemos al rato Tal vez Ahí vemos Esperen el video de ahorita Y vamos a seguir subiendo más canciones del disco Historias Nos vemos Adiós 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 Adiós